¡Suscríbete al canal! Y las críticas no se han hecho esperar Porque el dominicano no hay quien lo entienda Si se lo sacan, grita Y si se lo entran, llora Como la gata angola La canción, o sea Eso fue doblado Sí, pero que no diga en vivo Dice live performance El título Se supone que lo hicieron como para que crean que fue en vivo Pero todo el mundo se ha quedado doblado En vez de live Es live performance Porque es mentira, performance Ay, pero ella no es la única, deja el chiqui show Eso mismo que hace ella, lo hacen todos los artistas Lo único que no le han puesto live Eso es lo que yo digo, que no le pongan live Pero que eso es un título penganchado Ya, la vamos a llamarle, vamos a decir Miren, la canción, yo le hice la reacción ayer Me encantó, está bonita Me gustó, tiene 25 mil comentarios En YouTube Y la gente, ahí es que yo me pregunto Que qué es lo que quieren Le piden música diferente, le piden que haga cosas diferentes Y cuando lo hace, le buscan la quinta pata Lo que pasa es que como se parece tanto A la de Karol G A mi ex tenía razón A mi ex tenía razón No se parece a esa canción Claro que sí Mentira suyo Señores Vamos a hacerlo fácil La letra no Deme otra canción Es que todas se parecen de ese ritmo No papi Dame otra canción Amar la vida, el de Peso Pluma no se parece Igualita, la misma canción Eso tiene como una base musical muy similar Claro, porque recuérdense que es como una especie de homenaje a Selena Que Selena fue la primera que utilizó ese leque El tecmex Exactamente, que es un ritmo que ella fusió La creación de su hermano Con mexicanos Sí, claro Porque es una gran comunidad Y a partir de ahí se crea eso No es que Karol G lo ha inventado No es posible Pero estamos por parte Vamos a hablar todo Vamos a hablar todo Dale, Rit No es que Karol G lo ha inventado Pero Karol lo posicionó nuevamente Cuando ya Selena Hacían unos 25, 30 años Lo hizo ¿Qué hizo Jailene? Simple y llanamente Capitalizarlo obviamente con el cerebro detrás Que es el maquiavélico de su pareja El señor Tecachi Cisnay Le dijo vámonos por ahí Y a mí me alegró muchísimo Porque al final Es lo que dice el Wigne Aquí es como la gata angola Si te lo meten grito Y te lo sacan llora Entonces ella está haciendo ¿Qué? Música Porque hace días Y quieren que haga otra cosa Que no sea dembow Hace una cosa que no esté dembow Y la comienza a decir Que no le gusta Exacto Y hace días Ella me había dado a conocer Que iba a lanzar Resiliencia Que es su EP ¿Verdad? Un EP Sí, exactamente Donde va a tirar algunas canciones Y qué bien que comienzo con La Dama A mí me pareció espectacular Me la tengo que aprender Yailene Para dedicarla Mira, yo no digo con eso Que la canción esté mal Tú dijiste que Yo vieron las críticas Y fue por esa razón Porque es la única razón Porque realmente La canción Está bonita O sea, la música está bien La letra está limpia Está bonita Lo único que también Que vi en comentarios Que en cada canción Ella da la voz Es diferente Pero bueno Son otras cosas Porque tú sabes que todo Depende Sí, pero es otra Yailene Que uno como que no conoce A mí me gustó también Pero está bien Donde ella sacó también A su hija Cataleya Ay, sí, la enseñó Me encanta esa parte Pero es como una Yailene Que uno como que No está acostumbrado a ver Pero que deberíamos Acostumbrar Ay, ¿por qué, José? Me gustó Me gustó algo diferente La canción me marcó Me tocó Como que Me sentía ahí Fogón, Fogón, Fogón Dime ahora Tú que ibas a decir Algo de la canción Te encantó No la he escuchado Que me encantó Te pregunto A ti fue que te encanta Porque te encanta todo Me gustó Al igual que al 85% Del público dominicano Hablador Según tus redes Entra y lee los comentarios Espérate Yo no he visto tus redes Pero yo he visto Todas las demás Porque tú Tú no dormiste Pasé esa reacción anoche Voltada del ambón De Yailin Pero cuando toca, toca La hice a las 7 de la noche Cuando toca, toca La realidad Siendo honesta Qué bueno Y yo la felicito De que esté haciendo música Porque la gente siempre dice Que Yailin no hace música Que tiene que hacer música Y por lo menos Lo está intentando Pero Es muy obvio Que hay una similitud En el perform Performer Ah, ok Y en la Tú me entendiste Yo no Que tú no acabaste de decirlo Y Se parece mucho Al tema De Carol G Cuando menciono El perform Es el tema La playa detrás La música Aunque su banda es diferente Y la de Carol G Es diferente Pero tiene Cierta similitud Dentro de todo Si te fijas Ella sí está estudiando Sus movimientos corporales Porque cuando tú la comparas En ese video Con otro video Que se ve como Desalineada En ese video Está muy alineada Entiendo Que le están asesorando bien Y que alguien Le está ayudando Sí, claro Yo entiendo que Lo hicieron a propósito Yo creo que Parte de la estrategia Que se parezca a Carol Porque obviamente Esto era lo que iba a suceder Entonces eso es una estrategia No fue de que hay Que no se dieron cuenta Y como dice Richard El maquiavélico de Tecachi Si fue Le va a sacar provecho Obviamente Hay que sacarle provecho Después de ahí Yo entiendo que está muy bien Que ella explore Otras áreas Que haga música Fuera del urbano Se veía muy linda O sea que No veo problema En Autotune Todos lo usan En estos tiempos Yarixa A los artistas No les importa Cómo hablen de ellos Si mal o bien Lo importante es que hablen Opinen Y al final Yailin Siempre va a ser una figura Controversial Desde el punto de vista Que hasta una uña Que suba a Yailin Va a hacer comentarios Porque al final La gente Quiere comentar En torno a todo Lo que pasa con ella Entonces yo lo que les invito Es a que Apoyen a Yailin Ya que ustedes la quieren Como artista Denle ese respaldo Lance Diríamos Denle like Comenten sus videos Y sobre todo Denle seguimiento A la música que está haciendo Yo confío mucho En este En este Peque que ella va a lanzar Que es Resiliencia Voy a les reitero Para mí Tecachi no ha sido Un fracaso en la música Ha sido un tipo Bastante exitoso Con no se de la industria No es de la latina Él conoce de la industria real Que es la americana Por ende yo entiendo Que él va a hacer Un gran trabajo con ella Y ella que se ponga Para eso Que aprenda a bailar Porque a ella se le olvidó Bailar Bueno para mí Ella nunca fue bailarina Porque tirar pasos Como un loco En dembow Eso no es para mi bailar Mi amor La bailarina De la nueva generación Entonces Pero es que no Para mí Ella nunca fue bailarina Ella se montó Y punto Ella si lo fue Que va Eso es bailar Está muy loca tú Entonces ella tiene que aprender Tiene que respetar Los talentos de cada quien Ahora Una cosa Ella no es de bailar ¿El de quién? Pudo ser mejor Sí La canción La canción pudo ser mejor Hay que ver quién le escribió Ah pero Espera Vamos a esperarte Por parte Adelante Que ni tu opinión Del tema Para mí La canción Pudo ser mejor Entiendo yo Pero ella lo está intentando Yo creo que Ahí hay que Darle un punto A su favor A ella Creo que también Es una estrategia Hay que recordar Que el Texmed Fue creado Por Selena Quintanilla No por Carol Dini Mucho menos Pero es Pero yo creo Que va a ser Muy de pedida Estamos hablando de ella Y mañana Ya todo el mundo se va a olvidar Ay que No pero vamos a ver Yo creo que la gente Estaba preparada Entiendo yo Pudo ser mejor Vuelvo y repito Y entiendo Que Que la canción Eh Tipo Tipo bachata Cuando ella lo hizo Narcisista Narcisista A mí me encantaba Más Esa línea Y lo dije Desde el principio Para Jailene Que este Que este Que este Texmed O corrido Como le quieran llamar Versión mexicana No versión Karol G Porque Karol G Lo que hizo fue Hacer una Una cosa Hay una conga Hay una conga ¿Viste el video? Sí Eso se usa en eso Yo creo que sí Es una mezcla Porque yo creo que Están haciendo una mezcla De diversos ritmos De ritmo Y género Llevándolo ahí Habría que ver Qué elementos nuevos Ella le está metiendo Al Texmed Si tú ves Hay mariachi También Dice aquí Entiendes Yo espero Nada Yo espero De verdad Que ella retome El lado de narcisista Porque yo entiendo Que le quedaba Le quedaba mucho mejor En cuanto al Al tema de su voz Como mucho más cómoda Para mí Los artistas Se montan en tendencia Ahora mismo Lo que está en tendencia Es esto Es como que Romeo Santos Si grabe una Un estilo Va a dejar de hacer bachata No Simplemente Está aprovechando La ola de lo que anda Karol G No es De Tecmex Y hizo ese homenaje Y es válido Y en este momento Y en este momento Quien está brillando Con este tipo Este tipo de temas Que tiene cuatro temas Pegados en este momento Es Karim León Karim León Yo creo que se va a pegar El tema Para mí Va a ser un éxito Y a mí me gustó Yo lo escuché Por tu reacción Anoche Y a mí me pareció Como chulo Pegajoso Y siento que en el EP Ella va a explorar Lo que tú dijiste Que ni ella seguro Va a hacer bachata En el EP Seguro hay más opciones Pero esta Yo creo que Como él es mexicano El señor Tecachi Están tratando De agarrarse público Y se lo va a lograr La canción se llama Me encanta Y yo le puse la dama Dice aquí Que está producida Por Jordani González Y Georgina Díaz Y escrita por Lenier Y Alondra Nairot No sé Lenier, claro Lenier es el cubano Amigo íntimo De Tecachi Y es el que escribió También la canción Que se le dedica A las madres Que dice Que nueve meses En tu vientre Sí, Lenier es Quien le ayuda A Tecachi Con las composiciones Lenier es un gran escritor Eso está entre cumbia Ese tema de ella Está entre cumbia Y ranchera Y ranchera, sí Vamos a abrir Vamos a abrir el teléfono Para que la gente opine De la canción nueva De Yailin Que el título Es el siguiente Me encanta Me encanta Se llama la canción Y yo no voy a sacar la dama Yo no entiendo No entiendo Me encanta Se llama Lo que pasa es que creo que en su Instagram Fue que lo vi Que ella menciona O será que viene algo que se llama la dama Probablemente Pero se llama Me encantas De Yailin 809-338-10-4 Eh, 10-3 ¿Cómo? 3-3-8-10-37 Ahora sí 3-4-7-4-4-2-9-3-70 Mira, la canción tiene 1.3 millones 1.3 Tiene mucho Tendencia de música En dos días que lleve Mira, Yailin puso algo en sus redes Sobre eso Y dijo que Este proyecto lo hice con mucho amor Para todos ustedes Estoy concentrada Trabajando muy duro Para expresar lo agradecida que estoy Los quiero mucho No importa lo que digan Los demás creen En ti Que es lo único que importa Carajo Muy bien Dale para allá Tú sabes por qué Porque si se pone a A darle más importancia A los comentarios negativos Claro que sí Ahí mismo Ella está haciendo señores Lo que a ella siempre se le ha pedido Que música Y que cante Y que por ejemplo Ya Resiliencia Ella misma compartía Cuántas canciones tiene Son siete Ahí está Me encanta Que fue el primero que acabamos de ver De Amy Cómo te sintieran Amigos Sola Call me Y Cisna Y antes de ayer Ella puso unas historias Donde ella estaba Estudiando canto Músico O sea la tipa Al final está puesta Buenos días Vamos a escuchar al pueblo Buenos días Muy bien La audiencia opina Buenos días Adelante Particularmente a mí me encantó La canción que sacó Jailene De verdad Y siento que ella puede manejarse En cualquier área Realmente Porque lo está demostrando Ah le cantó Qué bueno Gracias 347 347-4429-370-809-338-1037 La gente que la escuchó Que no solamente vio un cortecito en Instagram Nos gustaría que de su opinión De lo que están en esta cabina ¿A quién le encantó? ¿A ti te encantó esa música? A mí me gustó la canción No me encantó Pero me parece buena O sea me parece bien A mí me gustó Me parece una propuesta diferente Refrescante Y sobre todo Que está intentando hacer cosas diferentes Lo que la gente conoce Además sí así mismo Que sigue explorando Y donde mejor la pegue Que siga por ahí saliendo Me encantó No me gustó Está bien Exacto De su hipocresía No le gustó Si no me gustó Puedes estar seguro Que te digo No me gustó para nada Lo que pasa es que hay una diferencia Entre encantar y gustar A mí me encantó Bueno a ti Exactamente Pero la gente es muy dura A mí me gustó Y se va a pegar Es muy dura con Jailene La gente porque por ejemplo Cuando Karol G Porque como están comparando con Karol Por eso la traigo No dijeron que Karol G Cuando hizo el barco La atacaron Cuando hizo la canción Con el mismo peso pluma La atacaron Y la misma canción Anita hizo una canción también Con peso pluma Bellaqueo Que le metió un poquito de eso Entonces hay que dejarla Que explore Y a la misma Karol G La atacaron con el tema este De mi ex tenía razón Buen día Y con el barco Hello Buenos días equipo Buen día mi amor Adelante Una canción por tu reacción Luini A mí me gustó Ok A tuve Le gustó Gracias Tú sabes lo único Que me molesta Que cuando lo hace Un artista grande Es un homenaje Si lo hace un artista Dominicano Es una copia Lamentablemente Esa es la mentalidad Del público Pero una pregunta Ella dijo Que era un homenaje Selena Lo que pasa es que Exactamente Lo que pasa es que Se aclara antes de Para que no digan eso Pero es que en este caso Ni es un homenaje Ni es una copia Es una canción más Es una canción más Pero es tal que hagan música Al final Porque para mí No hay una canción Más mala que contigo De Karol G No pero lo peor Que ha pasado Por esta vida Ha sido pan con salami De Alfa Y Cardi B Eso es Pan con salami Después de eso Todo es posible En este país Con Cardi B El Alfa Fit Claro Ana retírate De que pan con salami En breve En breve más Del show No se muevan Y vayan a nuestro Instagram Dejen su opinión De que le parece Esta canción Arroba el show Del wind Y no se muevan La plataforma Que más pique da El gobierno Caquita tabanas El show Del wind Corporal